Música Invitamos a todos los niños a acercarse al centro del jardín con los faroles con sus antorchas, acercarse al jardín todos los niños a acercarse al desfile de farolas y vuelo de linterna, acercarse Música Todos los niños a acercarse a los conejos, a los palacines con sus minternas, con sus faroles Vamos a dar inicio al recorrido, acérquense todos a los conejos Vamos a dar inicio al recorrido, acérquense todos con sus linternas y faroles antorchas para dar inicio al recorrido al centro del jardín donde están los conejos, armamos una fila y empezaremos este desfile light para que nos carique o o ¡Gracias!